La semana había finalizado con una serie de rastrillajes muy amplios en la zona limítrofe de los partidos de Villarino y Bahía Blanca. Esos rastrillajes comprendían, aparentemente comprendían, la zona donde finalmente el sábado se encontró un cuerpo. Esos rastrillajes habían estado a cargo de la Policía Federal Argentina y los resultados habían sido negativos. Terminaron el viernes y el sábado en la Fiscalía Federal de Bahía Blanca se recibió un llamado, aparentemente de un pescador, lo que va a ser materia de investigación, que decía que había divisado un cuerpo en lo que es el canal Cola de Ballena, en la zona de Cabeza de Güey. Es una zona muy pantanosa, con mucha salitre, mucha humedad y es una zona de muy difícil acceso, al menos caminando, se requiere de 4x4 o vehículos especializados. Y es una zona prácticamente utilizada solo por pescadores. La información fue transmitida inmediatamente a la familia de Facundo. La madre de Facundo, Cristina Castro, y sus abogados se aproximaron al lugar inmediatamente. Lo que pudieron confirmar en ese momento era que evidentemente se había encontrado un esqueleto en estado calabérico, es decir, solamente restos óseos. Obviamente el terreno era muy hostil para poder hacer las diligencias y demás. Y por eso se convocó para este domingo al equipo argentino de la tropología forense que va a participar de los peritajes. Lo que hay que remarcar es que a lo largo de la semana se habían producido algunos hechos que, por lo menos vistos a la luz de lo que sucedió este sábado, podrían considerarse por lo menos raros. Uno de ellos es un asado que realizó el intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, en el vivero municipal de la localidad de Argerich, dentro del partido de Villarino. Fue un asado secreto al que convocó a funcionarios de su gestión, también a un funcionario de la provincia de Buenos Aires, referentes de la policía e incluso a comunicadores que trabajan en el grupo mediático que tiene los medios La Brújula, La Nueva y el EU2. Fue un evento un tanto raro, un tanto sospechoso. No se sabe de qué es de lo que hablaron. Seguramente el caso de Facundo fue tema central de conversación. Y eso es algo que también en algún momento deberán explicar. Otra de las cosas raras que sucedieron fue que en la semana, y sospechosamente rápido, la jueza respondió negativamente a la detención de cuatro policías, que era lo que había pedido la querella, tanto de la familia como de la Comisión Provincial por la Memoria, y también postergó dos veces la audiencia de recusación del fiscal Ulpiano Martínez, pedida por también las querellas. Que esas audiencias se hayan postergado indica que Ulpiano Martínez continúa al frente de la causa. Precisamente Martínez, algo que no había hecho nunca antes, que era hacerse presente en los rastrillajes, ayer, sábado, se presentó en ese rastrillaje, y tuvo una conversación telefónica en voz alta con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Esa conversación fue escuchada por Cristina Castro, quien lo dijo públicamente, y lo que hay que preguntarse es por qué Ulpiano Martínez en ese contexto hablaba con Sergio Berni, cuando el Poder Ejecutivo Provincial no tiene injerencia en la causa porque no es parte, y cuando la policía bonaerense, que está al mando de Sergio Berni, es una de las principales sospechosas en la desaparición forzada de Facundo. Esos hechos y el hallazgo de este esqueleto en la noche del sábado abren una serie de interrogantes y una serie de preguntas que habrá que ir respondiendo. Concretamente, a través del trabajo del equipo de antropología forense y demás peritos, lo que habrá que determinar es si ese cuerpo realmente pertenece a Facundo Astudillo Castro, y si pertenece, lo que hay que preguntarse es si desde el 30 de abril estuvo ahí, cuáles fueron las causales de la muerte, y varias preguntas más que tienen que ser realizadas y respondidas para resolver un caso sobre el que están puestos los ojos de todo el país. La familia hoy tiene dos sensaciones. La primera es que se trata de Facundo, y la segunda es que fue plantado en ese lugar.